Música Y hola que tal amigos de Parche de Motero como están En el día de hoy nos encontramos con las dos XT660 que como lo pueden ver ya la negra también tiene parte de look super motar En Instagram subimos una foto donde Alex estaba tocando rodilla con la XT660 azul y varias personas nos comentaron que les gustaría ver Yo todavía no lo he hecho, esta va a ser la primera vez que lo voy a hacer y si se dan cuenta pues tenemos los sliders nuevos Y pues nada amigos eso es lo que queremos mostrarles, como tocar rodilla, hay muchos videos que ya lo explican pero en este lo vamos a hacer en una XT660 super motar Música Bueno parceros digamos que vamos a dar los parámetros generales, para esto que necesitamos pues como primera medida si ustedes no tienen monotraje no cuentan con ello Una chaqueta de protecciones, unas rodilleras, los sliders ya en el mercado hay muchas rodilleras que traen sus sliders Unos buenos zapatos que te protejan, necesitamos también unas buenas llantas que se calienten pues medianamente rápido, con eso yo creo que es suficiente Yo les voy a dar como los parámetros, la posición, si alguno de ustedes dice no esa posición está mal, está errada me lo pueden dejar ahí en los comentarios Y pues aquí estamos es para aprender todos, entonces pues nada parceros pues vamos a pasar un rato bien bacano y vamos a ello Música Música Bueno parceros ahora hablaremos un poco de la posición ya sobre la moto, inicialmente lo más importante es saber donde colocar los pies Los pies hay mucha gente que los coloca acá, está mal, siempre tienen que colocar el metatarso, el hueso más fuerte del pie en la punta del posapie ¿Para qué? Para poder girar, si colocan la planta del pie pues no lo van a poder hacer muy bien que digamos Ahora el cuerpo como tal, cola hacia atrás y nos vamos a salir de la moto Cola hacia acá, la cola media nalga hacia afuera y media nalga dentro de la moto y venimos acá Salimos, acelerador progresivo y la rodilla lo más estirada posible, lo más que puedan Esta sería digamos que la posición encima del moto, sacar la cola es muy muy importante Bueno parceros, lo que le dije a Juan que hiciera como primera medida es lo mismo que les estaba diciendo ahorita Voy a cogerla para un solo lado, como pueden ver les voy a mostrar, miren esos eslayos Eso es Vaya sacando el cuerpo Acomoda el pie Algo importante también es la posición del pie, la punta del pie ahí cuando está haciendo mal La punta del pie aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, parceros, hoy estamos en día de prácticas y tenemos una sorpresa para ustedes Juan, como vieron, ya tocó rodilla al piso, lo logró Ahí es constancia, como les he estado diciendo, practicar y practicar Camilo es un duro en el autódromo, pero nunca ha practicado ochos Tenemos esta hermosa S1000RR y vamos a mirar como Camilo también logra tocar rodilla Haciendo ochos y practicando y dándole duro Entonces pues, vamos a ver como nos va ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, ahí va Juan, se va a meter junto con Camilo Vamos a ver como les va Bien, bien, bien Por acá ya empezamos a tocar Bien, bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno amigos eso fue todo por el video de hoy Si es un ejercicio bastante exigente Esperamos que les haya gustado el video Nos vemos en una próxima ocasión Recuerden suscribirse Déjenos ahí en los comentarios Lo que opinan y demás Y pues nos vemos en un próximo video Chao Chau